Una destacada participación tuvo la Municipalidad de La Pintana en el evento Charlas Verdes, gracias a la participación del Director de Gestión Ambiental, señor Manuel Valencia Guzmán. La Charla Verde de Verdeate.com nace con el fin de traer temas directamente relacionados con el cambio climático a las discusiones habituales e informales de las ciudades, pensadas para el nuevo ciclo del evento, buscando que el tema verde se fortalezca de la mano de los actores que lo están liderando. Las Charlas Verdes son un ciclo latinoamericano de eventos que estamos haciendo este año en ocho ciudades. Comenzaron en México, luego en Guayaquil, en Ecuador, luego estaremos en Medellín, Bogotá y ahora Santiago. Luego de esto estaremos en Centroamérica. Y lo que estamos buscando hacer es contribuir activamente al proceso de creación de cultura verde en nuestras ciudades. Entendiendo cultura verde como la relación que existe entre el ciudadano, sus hábitos de consumo, cómo eso se refleja en todo un ecosistema que se llama en este caso Santiago de Chile. Y lo que estamos haciendo es dar a entender a la gente qué es el cambio climático, qué se está haciendo en la ciudad y qué pueden hacer ellos. Esos son, digamos, los tres grandes bloques de todos los eventos de las Charlas Verdes. En la Charla Verde de Santiago de Chile se expuso el caso emblemático de nuestra comuna, explicando cuál es la relación del municipio con las buenas prácticas ambientales que tienen nuestros vecinos, cómo éstas han mejorado considerablemente la calidad de vida de la población y de qué manera esta experiencia puede ser replicada en otros sectores de nuestro país y del mundo. Las Charlas Verdes han estado en Ciudad de México, Guayaquil, Medellín, Bogotá, Santiago, San Salvador, Santo Domingo y San José durante su ciclo 2012.